En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Con humildad reconocemos que somos pecadores para prepararnos y celebrar dignamente estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, que desbordas con la abundancia de tu amor los méritos y los deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia para que perdones lo que pesa en la conciencia y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Insensatos Gálatas, ¿quién os ha embrujado? Y pensar que ante vuestros ojos presentamos la figura de Jesucristo en la cruz. Contestadme a una sola pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu por observar la ley o por haber respondido a la fe? ¿Tan estúpidos sois? ¿Empezasteis por el Espíritu para terminar con la carne? Tantas magníficas experiencias en vano, si es que han sido en vano. Vamos a ver. Cuando Dios os concede el Espíritu y obra prodigios entre vosotros, ¿por qué lo hace? ¿Porque observáis la ley o porque respondéis a la fe? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado a su pueblo. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado a su pueblo. Nos ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según la había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado a su pueblo. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado a su pueblo. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado a su pueblo. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado a su pueblo. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos, si alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle, amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro el otro le responde, no me molestes, la puerta está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Si el otro insiste llamando, yo os digo que si no se levanta y se lo da por ser su amigo, al menos por la oportunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así os digo a vosotros, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque quien pide recibe, quien busca haya y al que llama se le abre. Padre, que padre entre vosotros, cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pez, le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Palabra del Señor. El Señor es nuestro creador y, por lo tanto, conoce perfectamente lo que sentimos. Lo que creemos y, por lo tanto, nuestras motivaciones. No es que tengamos que explicarle a Dios qué problemas tenemos. Él lo sabe con anterioridad. Dice San Agustín que si quiere el Señor que se lo pidamos, es para que nosotros caigamos en la cuenta de cuáles son nuestras necesidades. Pero Dios las conoce con anterioridad, puesto que es el creador de todo lo que existe. Pedid y se os dará. ¿Qué sentido tiene que Cristo diga esto? El Señor sabe de sobra lo que necesitamos. Lo que ocurre es que somos nosotros los que no sabemos pedir. Si hicieramos una encuesta entre los que estamos aquí o de los que ven la misa por televisión, un alto porcentaje venimos a pedir. Y a pedir normalmente cosas materiales. La salud, el trabajo para los nuestros, la estabilidad familiar, que el Señor nos dé aquello que necesitamos. Pero casi siempre son cosas materiales. Hombre, el ser humano es cuerpo. Pero no solo cuerpo, también es alma. Por eso el Señor concluye el Evangelio diciendo que pidamos el Espíritu Santo, es decir, la santidad. Claro que sabe Él que pedimos cosas materiales. La mayor parte de las veces pedimos cosas materiales. Pero normalmente no pedimos la santidad. Nuestras oraciones y peticiones se circunscriben a las necesidades físicas. Mientras que dejamos a un lado, por tanto, esa otra parte fundamental de nosotros, que es la santidad. Pide, pero pide bien. Primero, pide significa no exijas. Cuando uno pide algo que necesita, pero sabe que no tiene derecho a ello, no puede exigir. El amigo que toca la puerta de su amigo y le dice, amigo, dame tres panes, sabe que no tiene derecho a ellos. Los pide porque los necesita, en este caso para hacer una obra de caridad. Pero no puede exigirlos como si tuviera derecho. La persona que se los da, se los da porque quiere. Se los da porque tendrá una alta conciencia de lo que significa hacer el bien a los demás. Pero no tiene la obligación de concederlo. Lo da porque quiere. Porque ama a la otra persona. Una, ¿cómo pides al Señor? ¿Pides o exiges? ¿Reclamas como si tú fueras el que tienes derecho y por lo tanto Dios fuera tu siervo? Porque a veces pareciera eso. En segundo lugar, ¿sólo pides cosas materiales? ¿No pides nunca cosas espirituales? ¿Que el Señor te ayude a dominar tu soberbia? ¿O que el Señor te ayude a ser más generoso? ¿O que el Señor te ayude a pedir perdón cuando te has equivocado? Porque con mucha frecuencia solo pedimos lo material y nos olvidamos de lo espiritual. En tercer lugar, cuando tienes un problema, pides con insistencia una enfermedad, falta de trabajo, y vienes una y cien veces, perseveras, pero no lo haces así, con tus pecados, con tus caídas. ¿Cuántas veces caes en la desesperanza? Es que me confieso y parece que no avanzo. Es que le pido al Señor ayuda y parece que no me escucha. Caray, si tuvieras que pedir algo material, vendrías una y cien veces las que hicieran falta para pedir. En cambio, con las cosas espirituales, con la santidad, con el dominio de tus pasiones, quieres que sea de hoy para mañana, porque no quieres que te cueste, porque no quieres sacrificio, porque no quieres tener que volver a empezar una y cien veces. Tienes que ser perseverante. Solemos ser perseverantes en las cosas materiales, pero no en las espirituales. Y nos falta, por tanto, ese deseo de amar a Dios por encima de todo, de confiar en Él, de saber que Dios tiene sus tiempos. Pide, no exijas, no pidas solo cosas materiales, pide también la santidad, el Espíritu Santo. Persevera, porque Dios tiene sus tiempos y Él sabe lo que te conviene. Cuando pides y quieres que obtener algo de hoy para mañana, si el Señor te lo concede, a lo mejor nace la soberbia en tu corazón y es peor. Por eso confía en Él. Dios tiene sus tiempos y el Señor va obrando poco a poco en nosotros esa obra de la santidad. Y, por último, pedir la santidad exige necesariamente sacrificio. Muchas veces pedimos y pensamos que sin esfuerzo vamos a lograr dominar nuestras pasiones. Y es imposible. Tú tienes que poner tu granito de arena. El Señor pone su gracia, que es la mayor parte, para que puedas de esa manera lograr la santidad. Pero tú te estás esforzando. Un santo no se hace a sí mismo, pero sí necesita esforzarse. Es la gracia de Dios, pero tú abres tu corazón a la gracia de Dios e intentas vivir en consecuencia como el Señor te pide. Porque muchas veces pedimos, Señor, ayúdame a dominar mis pulsiones, la sexual, el apetito de la comida, pero no te quieres esforzar. No quieres negarte y decir, no, hoy no voy a tomar chocolate. O no me voy a tomar esta caña para de esa manera dominar mi cuerpo y de esa manera crecer espiritual y humanamente. Buscamos la santidad, pero sin esfuerzo. Y eso es imposible. Porque una de las armas, junto con la unión con Dios, para encontrar la santidad, es la mortificación. Quizás no tenga que ser una mortificación física. Nadie te dice que te tengas que poner un cilicio o como hacían antaño, un garbanzo dentro del zapato. No. Pero sí mortificación moral. Hacer el bien a los demás, pedir perdón por tus faltas, volver a empezar cuando has caído tragándote tu orgullo y porque confías en Dios, te levantas y le dices, Señor, me fío de ti, vuelvo a empezar, me vuelvo a confesar. Sin mortificación no hay crecimiento. Lo vemos todos los días en la vida civil. Es que un deportista puede superar sus marcas si no se alimenta adecuadamente y no se esfuerza físicamente cumpliendo con los objetivos que le ha marcado el preparador físico. Imposible, diremos. ¿Por qué nosotros creemos que sí? Que la santidad la podemos obtener sin esfuerzo, sin sacrificio, sin mortificación. Es imposible. Pide, no exijas, no pida solo cosas materiales, pide también la santidad, los bienes espirituales que necesitas para amar a los demás. En tercer lugar, persevera y luego, mortíficate. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo para que cesen las guerras y el terrorismo, especialmente en Tierra Santa, roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida consagrada para que aquellas personas que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona desde su inicio que es la concepción hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Pedimos también por España para que no abandone sus raíces cristianas, para que se mantenga unida y todos los españoles seamos iguales ante la ley, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. 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 Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, Señor, orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. que el Señor le sirva de tus manos este sacrificio para la paz y la muerte para nuestro Señor y su sangre. Acepta, Señor, el sacrificio establecido por ti y por estos santos misterios que celebramos en razón de nuestro ministerio perfecciona en nosotros como conviene tu obra santificadora. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque con amor celebramos su muerte con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tu Hijo Juan Luis y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu Espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios y quitas el pecado del mundo que le da a nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo que le da a nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para ser. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que nos alimentemos y saciemos en los sacramentos recibidos, hasta que nos transformemos en lo que hemos tomado. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Amén. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Amén. 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 Pedimos a nuestra Madre la Virgen María que interceda por el buen funcionamiento del sínodo que está teniendo lugar en Roma para que lo que allí se apruebe sea fiel al magisterio de la Iglesia y a la tradición. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, cura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos pimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea, pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.